hola kendis este es el séptimo capítulo de la ruta en moto transbética off road que parte del cabo de la nao en alicante y que atraviesa la cordillera bética hasta la isla de las palomas en tarifa la ruta tiene más de 1300 kilómetros y para recorrerla nos ha llevado siete días al lomo de nuestras infatigables yamahas xt 600 en esta última etapa partimos del colmenar y tras recorrer el parque natural de los alcornocales y arreglar un nuevo pinchazo llegamos a tarifa buenos días buenos días salimos del colmenar esto la estación del colmenar y hoy se supone que última etapa o llegamos a tarifa en efecto dejamos el colmenar localidad que nació de ser la estación de ferrocarril de gauzín creció tanto que llegó a superar en población al propio gauzín la ruta de hoy se supone que es casi en su totalidad por carretera pero sorprenderá la cantidad y calidad de los tramos off road por cierto llevas dos días sin dejar pegatinas hoy es la última etapa y no te paso que no dejes algunas pegatinas para los kendis al corno que se apunta mal estamos rodeados de galcorno que es el mundo está lleno de alcorno que es bueno bueno kevin se va a la fresca la mañana pero ya se ve que hoy también eh lorenzo no va a perdonar y no me refiero a lorenzo del day alante sino el day arriba dios el colmenar es el portal del parque natural de los alcornocales por estar en uno de sus bordes de hecho al salir de la localidad ya nos adentramos en este bosque el parque natural de los alcornocales está ubicado casi en su totalidad en cádiz y supone uno de los parques naturales más grandes de españa y la extensión más grande de alcornoques de españa las corrientes de aire que vienen desde el atlántico traen humedad que al chocar con estos montes hace que llueva frecuentemente de hecho un poco más al norte en la sierra de azalema la pluviometría anual suele ser de las más altas de la península y en el resto de los retos que te vas de garetas bueno ya hemos bajado la carretera y entramos en la provincia de cádiz una vez en la carretera los alcornocales van dando paso poco a poco a los pinos y olivos vamos hacia jimena de la frontera donde aprovecharemos para repostar y almorzar ya hemos pasado el puerto de las asomadillas hacia jimena de la frontera vamos a los vecinos 43 y que poco queda ya jimena de la frontera una vez hemos repostado y almorzado toca seguir camino pero recordemos que la moto de pablo no arranca por culpa del relé de arranque que no funciona la solución pasa por empujar la moto o puentear los bornes del relé de arranque bueno tío tiene la marcha puesta pero quiero que 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 peligro que casi nos matamos casi nos matamos así que sí que estaba claro haciéndolos y adaptado con los y magia unos alicates de puntas o un destornillador y a funcionar eso sí con esas chispas cuidado si hay gasolina suelta por los alrededores Y seguimos camino. Unos 90 kilómetros o una cosa así nos vienen a quedar. La mayoría por on-road, pero algún tramillo ahí todavía por off-road. Allí queda por ahí atrás también el castillo de Jimena. Ya os adelanto que inicialmente pensaba que casi toda la etapa sería por carretera, pero finalmente casi todo fue por off-road y cada vez mejor. Después de Jimena. Qué bonito que se enderece por aquí. Aquí paralelo a la vía del tren. A la sombra, oye, que se agradece. Qué bien. Con unos cuantos agujeros el camino, pero... Joder, y hemos terminado hasta en un medio senderillo. Un senderillo ancho. Ya ves. Vale, vale. No está vale para rebatar la faena. Por lo menos está a la sombra. Venimos recorriendo las orillas del río Ozgarganta desde que cogimos la carretera en el parque de los Alcornocales. Coincidimos con la TET y seguimos paralelos a la línea férrea que va a la línea de la Concepción. Bonito, ¿eh? Bonito también. Jolín. Esto ya es la TET. Son caminos en algunas ocasiones rápidos y con tramos bonitos para disfrutar. Después de esta ruta he de reconocer que la TETA de Novicia tiene tramos interesantes y al contrario de otras rutas no la encontramos nada masificada. ¡Suscríbete al canal! La TET nos lleva hacia Castellar de la Frontera, donde entramos en contacto con verdaderos bancos de arena. ¡Uy! Arenal, 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 arenal. Ante la dudagas, ante la dudagas, ante la dudagas, estamos aquí al lado de Castellar de la Frontera, pueblo bonito de España. Atentos con Lorenzo, que no se lleva bien con la arena. No te la dudagas, bancos de arena. Es que faltaba también. ¿Puedes? O sea, hay que ir por ahí, por ese camino de ahí. ¿Puedes? La TET nos lleva por un sendero trialera que Pablo y yo hicimos, pero que no quiero que pertenezca a la Transbética. ¡Sender estrecho! ¿En qué marcha voy yo? Después de Castellar, ¿tú? ¿En qué sitio nos hemos metido? No sé si me he desviado. Tenía que haber ido por ahí. Tenía que haber ido por ahí abajo. ¡Hostias! Igual demasiado berenjenal para... Para Lorenzo dice que... No quiero complicarse la vida. Que lo va por carretera y que en los barrios nos encontraremos. Definitivamente Lorenzo es la medida de las rutas Kendi's que quiero hacer. Si Lorenzo no lo ve claro, hay que buscar una alternativa. Bueno, desde luego, hay que buscar una alternativa para que... Al fin, sí, bien. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero a ver, no, es... En fin, no sé. Para todos los públicos. Entonces, no sé. Una vez comprobado que hay una alternativa mejor, llamamos a Lorenzo y fuimos a buscarlo para hacerla. La alternativa que planteó parte de Castellar pasa por Almoraima y coge este camino algo arenoso en el que hay que cruzar esta puerta para enganchar con la TET un poco más adelante. Pero aún y todo decidimos no seguir la TET y buscar otro camino. Bueno, tenía mucha... Demasiada arena, ¿no? La alternativa esa y toros por ahí, así bravos, amenazantes y bueno, vamos a ir por aquí. En efecto, la TET va por caminos y sendas llenas de arena y toros sueltos, por lo que buscamos esta alternativa más cómoda por el canal de la Confederación Hidrográfica del Sur. Por cierto, por un borde del canal el recorrido es on-road y por el otro borde es off-road, como bien demuestra Pablo. Salimos del canal por esta puerta para enganchar con la TET, que ya no abandona la carretera hasta Tarifa. Cosa que nosotros trataremos de evitar por otra ruta alternativa, en mi opinión, mucho más interesante que el asfalto. Ya hemos llegado a los barrios. Siguiendo la TET. Ya estamos a muy poco de Algeciras, muy poco. De los barrios seguimos la TET por asfalto hasta Algeciras, donde dejamos la TET para coger la alternativa por un viejo camino militar que sube a puestos de vigilancia del estrecho. Ahí, Algeciras, estamos haciendo esta ruta nueva. Pantallas, pantallas, ahora estas. En este camino nos topamos con las pantallas, que son una original construcción de 1942, cuyo fin era la de ocultar el paso de vehículos con dirección a las baterías ubicadas en la costa. Rodeando o partiendo de esta singular obra militar se encuentran multitud de senderos y rutas que recorren la costa algecireña y tarifeña. Lo que permite disfrutar de buena parte del paisaje del parque natural del estrecho. De momento esto es un camino militar, dicen, o una pista militar. Peligro de accidentes graves o riesgo de accidentes graves. Ponía, joder, la ostra. No sé si habrá minas antipersona por aquí, no sé. Mira los baques, mira los baques, cómo vas a tener baques. Qué gusto. Esas son las minas de las que hablas. Estamos subiendo alto. Uy, ostras, ahí se ven bunkers, bunkers. Uy, 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 ¿dónde nos estamos metiendo? Mira, mira, zona militar. Y nos vamos a meter de lleno, tío. Uy, madre mía, qué tío. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir aquí al calabozo, directamente. Arrestados, por listos. Nosotros tomamos un camino que, además de recorrer los prados y cortijos de la zona, nos irá acercando poco a poco al mar, hasta prácticamente llegar a su orilla. ¡Y se ve África! ¡Hala, ve, que habla mal! ¡Míralo! ¡El estrecho ha ido al altar! ¡Qué bueno! Ese primer charco lo hemos librado, pero este segundo... ¡Oh, tía! ¡Porto el fangal! ¡No, no, no, no! Estos son los autores de los charcos y minas antipersona. Subimos hasta el Cerro Tambor. Nuestra idea era recorrer la ruta de las Corzas pero a última hora un amigo del grupo XT España nos confirmó que estaba prohibida para vehículos y nos propuso esta ruta. Muchas gracias compañero. Hoy tampoco podían faltar los aerogeneradores. Pista en mal estado, prohibido el paso. Si precisamente los caminos en mal estado nos gustan. Pues sí que estamos buenos. Rodando un poco por él su estado ya veis que está muy bien, al menos no está peor que el que hemos venido. De aquí en adelante toca bajar hasta la orilla del mar. Llegamos a la desembocadura del río Guadalmesí. Ya estamos en el mar y la ocasión merece una parada para una foto. También notamos el fuerte viento del estrecho que hace prácticamente inservible el sonido recogido por los micrófonos. Daños colaterales. Estamos frente a la torre de Guadalmesí, construida por Felipe II en el siglo XVI para vigilar que los barcos enemigos no se aprovisionaran de agua del río Guadalmesí. Badeamos el río Guadalmesí y subimos hacia la torre de vigilancia. ¡Qué pasa! ¡Ole, ole, ole! Encima de la torre. ¡Qué arcovo! Ya! ¡Qué arcovo! ¡X Vergleicho! ¡Qué ya era hora. Voy a dejar una pegatina. Bueno, ahí lo estáis viendo. En la pedazo torre esta, según llegas, según llegas, según llegas, en esta piedra, mira, en esta misma piedra que está aquí, en este hueco. Mira qué bien. Ahí. Voy a taparla ahí para que no se vea. Ahí, perfecto. Ha quedado perfecto. Mira qué bien. En esas dos piedras, en la torre, ahí, en esta torre, según se llega. Ole. Ya está. Vamos. Dejamos la torre de Guadalmesí y vamos recorriendo esta colada de la costa, que aunque era propiedad militar, hoy en día se encuentra abandonado y es de libre acceso. Hay que señalar que todo este camino a la orilla del mar es delicado en dos sentidos. Por un lado, es un camino estratégico militar para la vigilancia del estrecho y así puede notarse en la cantidad de búnkeres y garitas que nos encontramos. Y por otro lado, se trata de un camino que cruza el parque natural del estrecho. En definitiva, circulad como siempre recomendamos. Tranquilos y respetando a todo lo demás. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Ya estamos aquí! Después de 1.300 kilómetros, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto. 1.300 kilómetros. Y aquí paseando por la orilla hasta llegar a Tarifa. ¡Qué bien, tío! El paseo es precioso y promete serlo hasta Tarifa, pero vuelvo a decir, ¿no estaremos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? Pero, ¿habremos dejado atrás el gafe que nos perseguía? Pues no. Justo antes de llegar a un tramo corto de carretera, Lorenzo pincha la rueda trasera. Ya ha pinchado Lorenzo. ¡Qué bien! ¡Cago en la mar salada! Faltan tan solo 8 kilómetros para Tarifa y el sol nos da de lleno. Lorenzo se plantea llegar a Tarifa en grúa, pero no hemos llegado hasta aquí para abandonar en el último momento. Toca buscar un sitio donde poder arreglar esa rueda. El sitio elegido no está mal, ¿eh? En primera línea de costa y con vistas a otro continente. Nuevamente, hay que subir la moto de Lorenzo a unas piedras para liberar la rueda y operar. ¡La orilla del mar! ¡Mira cómo se broncea aquí, cambiando la rueda! ¡Me está dando un gusto bronceando así! ¡Que te cagas! No está mal, ¿eh? Con África en frente. Bueno, bueno, parece que ya está solucionado, ya veremos. Bueno, el entorno es inmejorable, por lo menos sopla el aire, ¿eh? Lo que hay. Estrecho a Gibraltar. Buena corriente, es tú. Como sopla el aire, ¿eh? Bajamos la moto de las piedras y ya estamos listos para continuar. Quedan 8 kilómetros. Creo que ya nos hemos merecido llegar a Tarifa sin más contratiempos disfrutando de este paseo por la orilla del mar. ¡Qué garitas, tío! El año la picó, ¿eh? Sabemos que el metro que avanzamos, más cerca está Tarifa. Son muchos kilómetros esperando este momento. ¡Gracias! 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 y luego en el siguiente cruce a la izquierda venga por aquí en la última parte de este camino nos encontramos con una propiedad privada que nos hace llegar a la ciudad de Tarifa por un sendero muy pisado de apenas 400 metros una guinda para el pastel me pone aquí a la izquierda tío pero joder qué camino es este un sendero y el sendero desemboca en la muralla de la dojaranda de Tarifa la ciudad más al sur de la península y del continente europeo Tarifa siempre ha sido una ciudad estratégica de ahí sus murallas y castillos como este de Guzmán el Bueno escasos metros nos separan de ver la isla de las palomas el punto más al sur de la ciudad más al sur y que es final de nuestra ruta ahí está ahí está ahí está la isla de Tarifa no está permitido circular por la carretera que une la isla a la península pero nos acercaremos todo lo que podamos y el resto andando momentos de celebración nos lo hemos trabajado ya está ya hemos llegado hostia si antes no pude aprovechar los audios por culpa del viento os aseguro que en este punto el aire es implacable y no para esta carretera marca también la frontera entre el mar mediterráneo y el océano atlántico separados en este caso por escasos metros Tarifa es el paraíso para los windsurfistas y los practicantes del kitesurf aquí tienen viento fuerte constante prácticamente todo el año y como no os dejo unas pegatinas hace tanto viento que Pablo tiene que ayudarme a sujetarlas mientras les pongo una piedra encima las pegatinas os esperan en las inmediaciones de la puerta de entrada de la isla de las palomas en el muro de ladrillos es fácil de encontrar y a puestos intentamos ir lo más al sur posible hasta la puerta de la fortificación de la isla más al sur no se puede andando ahí está lo hemos tocado ahí está prometí venir por off-road hasta aquí recorriendo la cordillera bética y promesa cumplida pero una vez que hemos llegado hasta aquí aprovechamos para hacer algo de turismo en primer lugar nos fuimos a la famosa duna de valdevaqueros una duna que gracias a los fuertes vientos reinantes está continuamente trayendo arena y sepultando la carretera que va a la localidad de paloma baja vera, 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 la duna tal es la cantidad de arena que mueve el aire que es necesario estar continuamente quitando arena de la carretera para evitar que quede sepultada como así ocurrió en el 2009 se han intentado multitud de soluciones pero el problema dista mucho de estar bajo control la duna de valdevaqueros, tera marinera, vaya tela tío, vaya tela ya estamos aquí pasada de sitio tío, pasada de sitio se queda clavada ya sale, ya sale, ya sale, ya sale ya sale, tira va a llenar de arena y es que somos como niños en la playa y el turismo no cabe aquí la duna de Bolonia que está cerca también merece una visita la duna de Bolonia no tapa ninguna carretera pero sube por la ladera de la encenada más de 500 metros de largo y tiene más de 30 metros de altura y una buena ruta tiene que celebrarse con un buen homenaje que nosotros nos lo dimos en barbate como dicen aquí, menú ajarta y ya de vuelta al camping nos encontramos con un toro de Osborne el toro de Osborne de Tarifa no pudimos resistir la tentación de acercarnos y dejar una pegatina para vosotros mira, de la pata delantera ahí, ahí dejo la piedra debajo la pegatina en la pata delantera este pedazo de toro en el toro de Tarifa terminamos la narración de esta ruta porque todavía nos queda la vuelta a casa pero todo lo que nos pasó en el regreso son historias para contar a los nietos espero que os haya gustado hasta luego, kendis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.